Compañeros de la Presidencia, docentes y educandos, familias e invitados. Desarrollamos este importante acto en medio de motivaciones y fechas trascendentales, entre las que se encuentran el 30 de noviembre, levantamiento en Santiago de Cuba y en otras localidades del Oriente, el 66 aniversario del desembarco de los expedicionarios del Yate Granma, en Playa Las Coloradas, la jornada por el Día del Educador y el advenimiento del 64 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana con el compromiso de cumplir la misión que el Estado nos ha asignado, formar integralmente las presentes y futuras generaciones. Hoy la provincia Granma acoge un nuevo periodo lectivo, hasta el mes de julio del 2023, como una prueba rotunda de voluntad revolucionaria, de preservar la educación y la importancia que se le otorga a este derecho conquistado por el pueblo desde el alegato La Historia Me Absorberá. Abre nuevamente las aulas, 1.069 instituciones educativas de Granma, para recibir como parte del inicio del curso escolar 123.179 estudiantes, desde la primera infancia hasta la educación de jóvenes y adultos. Para ello, contamos con una cobertura de 17.536 docentes, quienes asegurarán el cumplimiento de los programas de estudio mediante el aprendizaje y la socialización de los contenidos para el desarrollo exitoso del proceso docente educativo. Nos encontramos en una institución educativa que prestigia con su nombre al insigne pedagogo Félix Varela, quien nos enseñará a pensar, lugar que acoge hoy a 570 alumnos mediante la alternativa de reinauguración el centro educacional como semi-internado, donde se prestarán servicio a los niños y niñas que cursarán sus estudios desde el primer grado hasta el sexto. Estamos conscientes de que para este curso concentremos nuestros esfuerzos, tendremos que elevar la calidad del proceso docente educativo a partir de la formación de un ciudadano que ante todo conozca, ame y cuide a su patria. Seguir profundizando en la preparación y superación de los docentes para enfrentar la labor política y ideológica y la formación de valores. Fortalecer con argumentos sólidos y convincentes para influir positivamente en su comportamiento es una necesidad para todos.